Con una ceremonia en la plazoleta de la gobernación en la que asistieron periodistas de Villupar, familiares del desaparecido periodista Guzmán Quintero, le rindieron un homenaje al comunicador social que fue ultimado a balas en la capital del Cesar hace dos décadas. El homicidio de Quintero, quien para la fecha que fue asesinado se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El Pilón y en el momento del atentado se encontraba acompañado de un colega y de un reportero gráfico que trabajaba con él. Yuri Quintero, hermano de Guzmán, habló con CNC Noticias sobre las posibles causas que conllevaron a los autores materiales del hecho a cegar la vida de su familiar. Finalmente fueron seis fiscales los que estuvieron en el caso del sexto fiscal, muy acucioso, el único que trabajó de los seis fiscales, porque los cinco fiscales anteriores estuvieron trabajando con las varias hipótesis que crearon los investigadores de la SIGIL para hipótesis confusas ubicadas en otro sentido para distraer la investigación y lo lograron hacer durante 15 años. Solamente después que se publica el libro y se le entrega a este sexto fiscal, él se da a la tarea de investigar el trabajo periodístico de Guzmán y le da la importancia y la orientación a la investigación en ese sentido. Es una lucha que hemos librado y pues con esto es un gran logro, un crimen de lesa humanidad no lo tiene cualquier persona en el país, creo que es el primero en la costa, hay que llenar muchos requisitos y es toda una batalla que libró la familia. Con esto pues no prescribe el proceso y queda abierta la investigación por siempre. Que Guzmán fue asesinado por su oficio periodístico y precisamente, más exactamente, por la nota periodística el avión fantasma bombardeó una finca en Patillal, publicada en el diario El Pilón y en el noticiero Televista el 10 de mayo de 1999. Bueno, esa noticia habla de la tercera incursión de polígonos que hacía el avión fantasma que venía de Barranquilla, de Ayacún, a hacer polígonos allí en Patillal y en su, estaban polígonos nocturnos, lanzaban las luces para hacer que pareciera de día y poder luego bombardear, allí impactaron una finca por tercera vez de la finca que dirán, de la familia Maestro. Entonces Guzmán al enterarse de esto fue a visitar a la familia y a recoger la nota y asesoró a la familia para que denunciara el caso y no esperaran que la próxima vez lloraran a algún familiar. De igual manera, el círculo de periodista de Bayupar se pronunció sobre este logro por parte de la Fiscalía que permite que este homicidio no quede en la impunidad. Para nosotros representa un impulso, una motivación, con la certeza de que todavía no se ha ganado nada, de que todavía no se ha conseguido nada. Guzmán Quintero es recordado como un periodista investigador que denunciaba los excesos del ejército y el resurgimiento de grupos paramilitares en el departamento del César. La decisión del ente investigador se toma tres días de que el crimen prescribiera. La verdad es lo que se quiere saber. ¿Quién mató a Guzmán? Que no quede impune el crimen hoy y que se sepa quiénes fueron los autores materiales e intelectuales es como la nueva apuesta. Esta declaratoria no es una victoria, eso no se ha ganado nada. Lo que se ha ganado es tiempo para que sigan las investigaciones y se pueda dar, ojalá, esos resultados con que digan los autores intelectuales, actores materiales y que digan por qué. Si usted quiere elegir bien, vote por Joaco Guillén. ¿Cómo? Marcando el 9 y por ti Valledupar. Van a elegir a un concejal amigo, a un concejal que de verdad va a estar por el pueblo. De verdad que no podemos ser tan irresponsables de estar eligiendo a personas que no tienen vocación de servicio. Hay que elegir personas que tengan vocación de servicio, que le quieran servir al pueblo. Y este servidor ya lo ha demostrado en el consejo y fuera del consejo. Por eso le digo que voten bien y elijan bien, para que después no se arrepientan de no votar bien. Voten por Joaco Guillén, marcando el 9 y por ti Valledupar. Como Joaquín Guillén, que siempre ha estado ahí, ahí. ¡Gracias!